Primero Es parecido pero no es exacto Bueno, es muy cerca pero aquí nosotros vamos a usar Formal Vamos a usar el PIN F ¿Quién llegó? Se me perdió Ahí está Ya jóvenes ¿Están viendo toda la presentación? ¿Sí? Ya, les voy a dejar disponible el apunte a partir de ahora Oh, me equivoqué Tengo que activar la edición quitar mostrar Ya, ahora sí Por si alguien quiere ir viendo el apunte Lo puede ir viendo más rápido más lento, no sé Vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Bien Partimos Lo primero que vamos a ver es lo que yo les conté ayer que vamos a usar el sistema operativo Linux a nivel general en una distro cualquiera y el particular y tenemos dos opciones una particionar el disco como les dije instalar Ubuntu la nueva partición instalar Ubuntu como un sistema de Windows 10 que es la recomendada es la que yo hice justamente con lo que les conté un poquito ayer Ahí en el al igual que ayer en el apunte cero yo les mostré que hay un link a un video de YouTube para instalar Ubuntu como un sistema de Windows ¿Lo alcanzaron a hacer o no? Levanten la mano y voy a ver la lista aquí todos los que tienen listo preparado el el Ubuntu aquí vamos a mirar cuántos están preparados si no lo tuvieran si no lo tuvieran este igual podrían trabajar con Windows por esta vez yo aquí veo que todavía hay catorce que levantaron la mano quince solo quince el resto no lo tiene bueno no lo tiene porque no pudo porque no algunos sé que algunos no pueden por lo que me comentó algún chico ayer ya pueden bajar la mano entonces en ese caso pueden usar Windows mientras tanto bien ahí está si ustedes se fijan este este inglés que tienen que ven ahí es bastante simple ¿de acuerdo? no hay necesidad de ser un experto en en inglés como para poder entenderlo por ejemplo aquí dice usted debe seguir las instrucciones que se indican para instalar Ubuntu y en la siguiente y en la siguiente clase en realidad en esta clase usted tiene el computador listo aquí eso fue lo que hice el año pasado pero ahora se cambió la cosa esto lo voy a cambiar bien comencemos primero lo que vamos a hacer es crear una carpeta ¿cómo se ¿cómo se crea una carpeta? yo voy a crear una carpeta y yo le puse agosto 18 ustedes le pueden poner el nombre que quieran porque hoy día es 18 entonces ¿ya? ¿y qué vamos vamos a hacer? la carpeta ustedes la pueden crear si quieren Windows les voy a mostrar déjenme ver este es le voy a pasar para el otro lado ¿estoy grabando? no estoy grabando sí, sí, sí está grabando ya ya aquí esto lo vamos a tirar abajo mejor ya ahora sí miren en Windows ustedes saben cómo crear una carpeta lo pueden crear lo pueden crear ¿de acuerdo? ahora al interior de de agosto 18 al interior de agosto 18 y esto lo hice a propósito esto no lo creen todavía bueno acá si ya tienen el subsistema ustedes pinchan ahí así no es lo mismo que pinchar por acá no es lo mismo ahí tiene que ser al final para que se marque entero y ahí ustedes escriben la palabra mágica bash siempre va a ser así cuál es el objetivo de bash es que ingresen al a una consola de Ubuntu ahí viene la consola de Ubuntu ¿profe? si si uno está en Ubuntu como tal no tiene para qué escribir bach no tiene que hacer absolutamente nada no tiene que hacer absolutamente nada simplemente abrir una consola no de acuerdo y ahí está en el Ubuntu generalmente en la parte izquierda aparece o si no si no estuviera si no estuviera ustedes se van ahí a mano izquierda a mano derecha perdón y ahí escogen un componente y lo pasan ahí a la lanzadera no sé cómo le dicen que son como los los comandos que aparecen en este lado digamos en creo que en 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 bueno ahí está bueno lo primero ahí lo tenemos vuelvo aquí ahí está ahí aparecen todas las instrucciones se abre un terminal y aparece una tremenda línea bueno para mí esa tremenda línea es aparte que ya estoy en Ubuntu me dice porque me dice dónde estoy esto es un que se montó este un disco C de usuario de mi nombre en el escritorio y ahí me dice dónde dónde estoy pero esto es lo importante que esto ya se montó bueno ya siguiendo el trabajar y les voy a mostrar nuevamente la consola a ver dónde la tengo aquí está tiene un prompt ¿saben lo que es saben lo que es un prompt? no un prompt jóvenes es el mensaje que envía el sistema operativo el que sea para indicarle al al programador al que quiera usando el sistema que está listo para recibir un comando cuando aparece esto que yo le estoy mostrando aquí esto de aquí si no apareciera eso yo no puedo trabajar porque hay un error hay un mensaje hay un problema ¿de acuerdo? es lo mismo que cuando usted por ejemplo ustedes hicieron en Python programas interactivos y le decían por ejemplo ingrese un número por dar un ejemplo un entero positivo eso ingrese un entero positivo es un mensaje ese es un prompt porque le está diciendo lo que haga lo que tiene que hacer aquí en este caso les dice oiga ¿sabe qué? ya estoy listo estoy dispuesto para que usted escriba algo pero esta cuestión es muy larga claro me dice exactamente en el en la carpeta que me encuentro pero yo prefiero acortar esto ¿y cómo lo cómo lo acorto? lo acorto simplemente escribiendo lo que aquí aparece miren con mayúsculas PS1 ¿ya? igual presiono la cremilla no la comilla acuérdense la comilla son las dos cositas la cremilla es una sola esa esa es la que se usa para trabajar para trabajar con los los char las comillas son para trabajar con los strings que no es lo mismo a diferencia de de Python o sea bueno estoy en Python perdón sigo escribiendo y acá le pongo lo que yo quiero que aparezca supóngase que alguien le pone este conocen a usted perro Bartolo algunos conocerán dicen que el símbolo aquí de Miraflores si quiere le ponen Bartolo yo no lo voy a poner así por si acaso pero no importa igual lo voy a hacer para que vean Bartolo eso lo aprendí ayer y de ahí le pongo por ejemplo algo así ahí este una cosa o perdón le pongo con esto ahí así con espacio cierro eso y observe mire lo que pasa me aparece Bartolo ¿qué significa eso? ahora yo con un comando que se llama clear borro la pantalla ¿qué significa eso? me queda listo para trabajar bueno yo no voy a trabajar con Bartolo le voy a cambiar de nuevo ¿ya? aquí yo puedo usar las teclitas las flechas hacia arriba para ver las teclas de flechas hacia arriba para ir viendo la secuencia de comandos que va quedando grabado observen eso clear ahí lo puse ¿no es cierto? entonces ahora lo voy a cambiar y le voy a poner C ¿por qué lo pongo así? este dos puntos porque resulta que esto me hace acordar de los tiempos que yo soy pues soy viejo y en esos tiempos se decía que el disco duro tenía la unidad el nombre el virtual era la letra C donde A y B eran equivalentes a esos a ese disquet que ustedes no los conocieron probablemente los discos flexibles entre comillas ¿de acuerdo? pero ustedes pónganle lo que quieran lo importante es que quede así y ahí lo tengo así ¿ve? ahora vuelvo nuevamente a poner clear y lo tengo bien preguntas hasta aquí ¿estamos bien? ¿todo? esto solamente para evitar que yo tenga que abrir tanto esta ventana porque si ustedes se fijaron al principio aparecía con un tremendo este como aparecía acá miren en la anterior ehm esto miren tremenda línea que horrible ¿se fijan? bueno ahí estamos tenemos podemos reducir el tamaño de la ventana como yo lo acabo de hacer y seguimos eso es una consola Ubuntu todo lo que se hace ahí tiene que ver con un sistema operativo que no es Ubuntu es Ubuntu ahora obviamente se está trabajando con carpetas las carpetas que aquí se señalen que se usen son las mismas de Windows ¿de acuerdo? no significa que si yo creo una carpeta le pongo X por ejemplo ¿ya? después cuando entra Windows no voy a encontrar esa carpeta no es la misma solamente que estoy viéndolo de un enfoque distinto nada más bueno si usted quiere conocer cuál es la versión de Ubuntu que tiene instalada simplemente lo que pone es esos comanditos que empiezan a parecer medio extraños ¿no es cierto? ah no aquí tenía que poner la consola la verdadera consola esa es mi verdadera consola y la verdadera consola yo le escribo cat espacio espacio slash etc estoy haciendo referencia a un comando que se encuentra en una carpeta que se llama etc que es típico también del sistema operativo pero no aparece uno no la ve no lo ve eso normalmente porque uno cuando se crea el sistema el Ubuntu le pone para simplificar la opción del usuario se lo deja en la carpeta que uno tiene con su nombre normalmente y todo eso está como oculto está como transparente pero existe ok les voy a mostrar lsb guión release así está bien escrito está bien apretó enter y me dice que una distro Ubuntu la versión 20.04.2 LTS LTS es un nombre digamos se le asigna a las versiones estables por si acá porque también hay versiones que son beta siempre aparecen por si acá ahí está ahora yo le iba a contar que esto de acá después yo voy a volver a hacerlo porque es una lata volver si yo quiero volver acuérdense que están ustedes en la carpeta agosto 18 la que yo tenía yo quiero volver atrás como ir subiendo de jerarquía que es el equivalente a cuando yo tengo por ejemplo aquí pónganse tengo esto y quiero subir de nivel yo hago por ejemplo yo puedo hacer esto y entro a todo mi grupo de carpeta ahí está ahí está eso ahí está agosto 18 todo eso que yo estoy haciendo aquí ya en el Ubuntu se usan comandos por ejemplo se dé espacio ojo si no le ponen espacio no funciona punto punto eso para volver a la carpeta superior a la padre a la carpeta padre porque es como una jerarquía como les dije ¿dónde estoy? escribo el comando LS menos espacio menos L y aquí me está diciendo que hay dos carpetas que se llaman agosto 17 y agosto 18 aparte que están marcadas en la parte de la izquierda la mano izquierda dice D y esto tiene que ver con asignaciones o más bien dicho permisos que uno tiene para distintos niveles aquí está el usuario aquí está un grupo y aquí no me acuerdo ya qué cosa es eso después pueden ustedes buscarlo en cualquier digamos página web que les enseñe un poquito sobre Linux Ubuntu da lo mismo ¿de acuerdo? y aquí está diciendo de Araya de Araya 4096 agosto 1857 porque lo creé ayer parece la rey perdón el 14 el 17 ahí está la fecha que se fueron creados y acá aparte de eso dice enunciado unidad 3 no tengo Info 073 ¿le suena el Info 073 a usted o no? no no sé qué será ni me acuerdo bueno aquí está el programa del 078 taller 1 taller 1 es ya era que se los pedí a mi colega bueno todo eso es lo que ustedes ven aquí por ejemplo yo subo agosto ahí está estos son los archivos es lo mismo ¿de acuerdo? nómino alumno este un doc ya ahí está doc x el el excel la lista de ustedes etcétera ¿bien? mi colega Maturana él no tiene este subsistema tiene tiene Linux como tal ¿ya? tiene Ubuntu creo así que el otro grupo no sé bueno ahí él enseñará el Rodrigo está con complicaciones bien bueno si quiero conocer la versión de Python yo escribo eso ah a todo esto como veo aquí yo podría seguir avanzando podría seguir volviéndose arriba hacia arriba y a lo mejor de repente voy a ver una cosa lo voy a hacer miren se dé miren ¿ven? ¿se fijan? aquí estoy en mi escritorio y sigo avanzando esto podría no no escribirlo sino que apretar el botón nomás y está listo y miren lo que me aparece ahí está desktop desktop es el escritorio documentos descargas favoritos enlaces cosas que yo uso aquí y sigo avanzando o sea sigo más bien dicho avanzando en jerarquía retrocediendo al revés aquí mejor voy a usar ahí cd espacio voy a ver qué es lo que hay ven aquí están los usuarios aquí está mi mi nombre este es mi carpeta ¿de acuerdo? y subo sigo subiendo ay 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 aquí ya estoy con cosas que son parte de extrañas no hay ni que meterse ahí y sigo subiendo perdón ¿y dónde estoy acá? unidad es C unidad B y sigo subiendo miren estas son puras carpetas MNT y ahí está ETC ¿lo ven? ahí está el famoso ETC ya esto son carpetas incluso algunas son de hecho la mayor parte son protegidas y no hay que meterse aquí porque si no pueden van a tener que volver a instalar todo ¿ok? yo no les recomiendo meter ahora ¿cómo vuelvo? y me acuerdo porque tengo que volver hacia adelante y acordarme las carpetas ¿ya? yo sé que hay un comando especial pero no me acuerdo así que lo que hago es simplemente le digo chao fuera y lo abro de nuevo aquí estoy en agosto 18 pongo me aparece eso y aquí creo que están los comandos voy a buscar el que me puso ahí está eso ¿se fijan? y lo tengo listo y después le pongo un clear va a ser más fácil más rápido escribir la palabra clear pero bueno ahí está listo lo tengo ahora reduzco el tamaño de la ventanilla la tengo más cómoda bueno si quieren conocer la versión de de python la que tiene ubuntu entonces tengo que escribir este python 3 menos de corta mayor me dice que es la 3.8 punto 10 creo que hay una versión 3.9 pero creo que este sistema no lo tiene el archilinux sí lo tiene pero las diferencias no son tan significativas bien seguimos ah yo puedo crear una carpeta y lo voy a crear no no usando windows lo voy a crear con linux usa el comando mkdir por ejemplo acá ahí está si ustedes se fijan yo ya tengo una carpeta que se llame nueva no la voy a no la voy a borrar le voy a crear otra supóngase mkdir eso significa make directory o sea hacer o crear un directorio y aquí le voy a poner nueva 2 mire que soy creativo y ahora veo tengo dos carpetas nueva y nueva 2 y si ustedes lo ven en en windows ahí está eso a diferencia de lo que ocurre cuando uno tiene una partición cuando uno crea una partición en este caso totalmente separada de windows lo que tiene ahí no se puede ver en otro lado hay algunos comandos que se que permite que yo pueda ver visualizar pero se complica un poco la cosa aquí no yo estoy trabajando como un subsistema de o sea sigue estando windows abajo sobre eso está linux un pedacito ubuntu en particular por lo tanto todo lo que se crea va quedándose también guardado en el disco duro ok a ver rento no te aparece la presentación en el cidu yo la dejé disponible el resto la tiene o no la vieron o sea estoy hablando de esto si si está yo sé semana 1 si dentro de la carpeta semana 1 si 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 ya que le pasaría a menos que no esté en el no lo tenga a ver espérense un poquito voy a salir de acá voy a entrar acá aquí a ver los cuatro comienza rent es renton renton si vi hay que se parece cuál es tu nombre renton nombre completo at y no ti pon tu nombre tapia renton no tú no apareces estará en el otro curso renton a ver veamos si no significa que eres un espía r t ja yo te cambié o no pero yo te cambié me pediste que te cambiara o no parece que no no aparece todavía actualizado probablemente de hecho yo veo aquí en el en el sistema académico a ver veamos si aparece aquí a ver este recurso y aquí está tengo treinta y cinco tapia no no aparece no te ha cambiado nada ya de ahí te voy a agregar al tiro entonces rápidamente ojo que esto lo que voy a hacer ahora solamente como les dije a los que a los que se cambiaron es que estoy haciendo un cambio ya lo que yo estoy haciendo solamente es un cambio en el este en el pero no es oficial porque la otra vez alguna vez tuve una opción que me aparecía en el sistema académico en el cual me aparecían así en forma paralela los dos cursos entonces yo voy a pasar un uno al otro ¿me entiendes? y ahora no sé por qué no me aparece pero bueno ya ahí lo veré como como lo entonces ahora le digo matricular usuarios aquí le pongo señor Renton ahí apareció ahí y le digo está como estudiante todo matricular usuarios ojo Renton no te estoy borrando del otro grupo por si acaso sigues allá todavía incluso en el CIBEDUC ¿de acuerdo? pero ya ahora sí que puedes podrías verlo vuelve nuevamente a buscar el info 081 guión 20 212 y ahí debieras tener el este bueno ya eso ok revisa por favor esto se lo muestro todo para que ustedes vean todas las para finales que hay que hacer para hacer cambios y cuestiones para que no piensen de qué es llegar y el otro día estuve como una hora y media haciendo cambios contestando correos etcétera 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 bueno ya hagamos una cosa Renton tiene la posibilidad de compartir tu pantalla o estáis usando celular aquí lo más importante es que tengan la posibilidad de ustedes yo les doy la posibilidad de que compartan su pantalla y de hecho así lo vamos a hacer también en algunos casos en los ejercicios cuando le aparece un error y dicen no sé qué es lo que pasa yo les digo ya compárteme la pantalla veamos lo vemos todos y vamos haciéndolo vamos a ver y ahí ese tiene razón ahí está complicado pero debiera ser a lo mejor voy a tener que volver a salir y volver a entrar no sé desconozco eso pero de que tú estás en mi curso en este momento mira te voy a poner aquí en la pantalla pero voy a compartir por donde estás si tú te fijas ahora pongo este es mi curso aquí están este es mi curso ¿no? si se fijan son ustedes ahí está el Fabián ya voy a poner RT 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 ¿viste que aparece? en el Ciledus aparece ¿de acuerdo? pero mientras tanto rento para que no demoremos sigue este sigue viendo nomás el el ¿cómo se llama esto? exacto exactamente es que justamente lo que dice el 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 es que hay un G1 y no es yo les dije ayer que el G1 que aparece en el sistema no es el mismo G1 que puso en la escuela en nuestro caso del G0 pero no aparece como G0 sino que aparece como 081 no gracias por hacerme acordar de esto ya seguimos volvemos aquí a la presentación bueno ahí está la carpeta que se creó seguimos bueno como dice ahí Python viene preinstalado en la mayoría de las distribuciones de las distros Linux ya y es disponible como un paquete digamos que está disponible para sobre todo ¿de acuerdo? ahora si nosotros queremos crear un programa en Python vamos a usar el GDIS yo sé que algunos ayer me dijeron que iban a usar el Visual Studio hagan lo que quieran pero pues si tienen problemas y cuando me envían los archivos y no les funciona yo se los voy a cobrar malo ojo con eso es su responsabilidad lo que pasa es que les cuento el Visual Studio está hecho para personas que ya se manejan ustedes suponen que se manejan con el con el con el Python y a veces incluso escribe códigos opciones que uno pone aquí empieza a escribir y le aparecen una serie de alternativas claro eso ayuda ayuda mucho pero ya cuando son usuarios expertos están en primer año y tienen que ser como dice hay que comenzar con el martillo y el cincel así como la época primitiva aprendiendo de abajo yo no niego que es bueno y eso pero ya va a ser de su responsabilidad el que no sepan usarlo y después pero si yo hice mi código y se lo envío claro y yo te lo muestro mira aparece una cantidad tremenda de símbolos extraños bueno es el ¿de acuerdo? ahí está ¿lo tienen? a ver ¿dónde tengo mi lista? levanten la mano los que tienen un GEDIT o algo para escribir para escribir no importa si no tienen GEDIT pero que lo pongan que pongan el editor un editor cualquier si tienen GEDIT mejor ¿profe? ¿sí? y el linux cobrado perdón con el linux ¿qué pasa? es que yo estoy en linux como tal no estoy en windows bueno mejor porque el GEDIT pero ah ya búscalo búscalo en la si no aparece en tu en tu cartelera como le dicen no me acuerdo lanzadera búscalo en la mano derecha y ahí están las opciones y ahí lo vas a tener que encontrar porque eso viene aquí yo tuve que instalarlo ¿ok? hay una versión esta insisto es una esta es una versión de 32 bits hay una versión de 64 bits que a mí nunca me pudo funcionar bien que es mucho más avanzada que si yo por ejemplo esta parte de las preferencias que vamos a ver a continuación no aparecen acá aparecen en este lado pero es lo mismo o sea ustedes ya son buenos informáticos quizá en jugar esto es para ustedes un juego de niños ¿entienden? cosa que le diga no mal Fabián a su hermano y le va a decir ah si yo sé ya cómo se hace ahí está la 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 clave bueno ¿cómo se configura este GEDIT? yo lo voy a abrir aquí también lo vamos a poner acá aquí porque esto es una imagen bueno si ustedes se fijan originalmente no aparece veamos es muestro van a la opción editar esta insisto en la versión más nueva en la versión más nueva ya esta parte de las preferencias aparece en otro lado ¿de acuerdo? pero es lo mismo yo estoy usando la versión de 32 bits porque esa nunca me provocó problemas ya sigo y ahora la opción ver ya en preferencias ver aquí yo le digo mostrar número de niños y esto está puesto creo que está preestablecido a ver editar ah de era aquí aquí editar ahí en preferencias ven este ver que es lo que me refiero a eso si yo desmarco eso viene desmarcado ¿ven? pero es bueno tener esos numeritos que ayudan a a ordenar ¿de acuerdo? y hay otra cosa importante hay otra cosa importante que les voy a mostrar a continuación en el editor jóvenes incluso aquellos que trabajan con es con con su visual y no sé cuantito y otros este y otros editores que hay hay muchísimos las tabulaciones el ancho del tabulador by default me aparece ocho es una tremenda sangría yo digo perder tiempo ya cambio dos normalmente yo trabajo con dos por favor después cuando me envían los ejercicios no quiero que me estén enviando una tremenda sangría porque tengo que estar agrandando esta pantalla para poder verla bien si no sigue abajo y se fue en un tremendo de acuerdo ya que más van siguiendo ¿no cierto? sigo vuelvo acá ahí está el ancho del tabulador ahora ustedes van a escribir este programa vamos a ver aquí por ejemplo nótese recuerden que yo estoy en en la carpeta agosto no ha entrado ni a nueva ni a nueva agosto ok yo por la última aquí se fue nueva para demostrar ¿de acuerdo? ¿ya? este ya el remedir es para el borrarla eliminarla remove entonces ahora yo tengo solamente nueva que es la original que tengo por si acaso bueno yo escribo este programa ustedes saben python ustedes saben que con el famoso gato yo puedo poner yo le pongo ahí programa y le voy a cambiar comparado con lo que lo que puse aquí le voy a poner solamente el nombre del programa y le voy a poner inicio para que no se confundan punto pay y otra cosa importante fíjense la estructura yo sé que ustedes no la enseñaron así pero es importante que lo trabajen siempre se va a usar esta estructura def def ¿qué significa eso? que resulta que el main donde ustedes escriben su código es como un subprograma acuérdense que el def ustedes lo usaban para crear una función ¿cierto? ¿ya? el main también es una función por lo tanto yo primero escribo def main pongo dos puntos ahora todavía no tengo nada ¿ya? y pongo el gato como un comentario nomás y luego le pongo main de repente si ustedes si ustedes se olvidan de poner esto y compilan o sea y ejecutan el programa no va a aparecer absolutamente nada o sea no les va a marcar error lo que está diciendo aquí es que se ejecute esto ¿ok? lo que está aquí adentro tiene que aparecer si ustedes no le ponen eso no va a pasar nada lo vamos a ver pero lo que me interesa primero es es que ustedes entiendan ¿cómo yo grabo ahora? fíjense lo siguiente yo voy aquí archivo guardar ¿cómo? ya acá Byteful está en un System 32 yo voy aquí a mi carpeta ¿cierto? y aquí busco ah escritorio perdón escritorio ahí donde tengo yo mis cosas no en Eric mucho más arriba y acá busco mi mi carpeta que se llama mi info 081 y aquí tengo agosto 18 pongo en nueva aquí lo quiero grabar nueva este archivo es otro y ahora una vez que lo tengo marcado aquí en nueva yo escribo aquí mi nombre el nombre ¿cómo se llama este archivo? se llama inicio ¿se acuerdan que le puse así? ahí está inicio punto px pero aquí viene algo importante fíjense como este g-edit es un programa que originalmente fue hecho para Windows o sea perdón al revés fue originalmente hecho para Linux pero después Windows le copió entonces dijeron ah van a hacer trabajar con con Python o cualquier otro programa en Windows aquí dice final de Linux Windows creas error hay que cambiarlo a Linux ¿de acuerdo? esto no importa eso no importa pero sí y lo otro es esto ya vamos a explicar un poquito en esta clase no me queda mucho tiempo pero bueno respecto a este famoso único esto déjelo así tal como está si ustedes están trabajando con un Visual Studio también tienen que fijarse eso y tienen que fijarse en eso en alguna parte aparece no tengo idea dónde está pero está y así se aseguran de que van a escribir un código que sea adecuado y le digo guardar observen que inmediatamente apareció ahora si yo trato de ejecutar este programa como esto no tiene absolutamente nada me va a marcar un tremendo error miren voy acá ahora tengo que cambiarme a nueva nueva ahí está inicio.pi yo pongo creo que me faltó un h python 3 y le pongo y presiono el tabulador porque sale el tiro punto pi mire lo que pasa ya error de indentación ¿por qué? decía encontró el main y dijo oiga ¿sabe qué? aquí no hay nada y me puso main y esto tiene que tiene que haber algo aquí ¿de acuerdo? eso es lo que está marcando por eso que aquí en la en mi ahí está lo que les contaba recién en la función main el punto de entrada del programa ¿ya? la función main y el main debe ser usado para ejecutar el programa y ahora se inicia el programa entonces ahí está eso fue lo mismo que le puse lo mismo que apareció ahí ¿ya? aparece pero antes de ejecutar escribe alguna instrucción al interior del main eso no lo hice solamente le dije para mostrarle ¿de acuerdo? ¿Daniel? ¿pregunta? ¿Daniel Alarcón? se me había olvidado bajarla perdón ¿ah? se me había olvidado bajarla adelante ah ya perdón ya bueno entonces aquí yo puse eso pero ustedes podrían digamos aquí le voy a poner se supone que aquí tabulo presiono el tabulador es lo mejor en vez de estar apretando espacio 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 porque eso también de repente complica cuando ustedes hacen eso ay 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 tengo que estar cambiando línea a línea no quiero eso no quiero que tengan que tengamos ese problema bueno acá entonces por ahora print entonces le pongo yo siempre uso cremillas para trabajar con la con los textos ¿de acuerdo? eso a pesar de que se más más se usa comillas pero eso lo vamos a ver después ahí cierro y le voy a hacer una cosa miren voy a borrar esto voy a borrar el mail no lo voy a borrar en realidad le voy a poner un comentario para que vean la diferencia ¿listo? se grabó aquí voy a mi consola voy a borrar ya y le voy a decir voy a ejecutar el programa el anterior es inicio ahí y miren lo que pasa ¿apareció algo? nada ¿por qué? porque faltó el mail vamos a cambiar lo vamos a borrar y vamos a volver a ejecutar esto ahí sí ¿lo ven? así que no se olviden eso es lo importante cuando tengan que crear funciones ustedes van a ir creando acá las funciones correspondientes dev tanto tanto donde y al final dejan el mail ¿ok? eso es lo más importante pero siempre tienen que trabajar con esta estructura a diferencia del otro curso que creo que no lo hacían ¿no cierto? creo que era ahí el lote cebolla no va a aparecer como lo saben mis colegas bueno no lo voy a criticar bien así que no le digan por favor que estoy que la estoy pelando ahí ahí está bueno ahora veremos algunas de las características de Python para los ejemplos y ejercicios usaremos la ventana de comando donde Ubuntu donde se abre como un subsistema de Windows 10 y ejecutaremos el programa al interior de la ventana Ubuntu eso es lo que estamos haciendo ahora eso es lo que estamos lo que les mostré porque ustedes en el caso de de intro ustedes no usaban una una ventana para ejecutar los programas usaban el ISLE y ahí hay una opción para ejecutar que dan el programa etcétera y ni me acuerdo como es el asunto me olvidé y gracias que me olvidé que bueno que me olvidé ¿y por qué lo hacemos así? porque después ustedes en otros cursos también van a tener que trabajar de hecho sepas más van a tener que charlar con la consola de Linux van a tener que compilar y ejecutar bien entonces en esta terminal de Ubuntu usaremos la línea de comandos de Python esta es una forma esto es para solamente probar ciertas cosas o sea si ustedes no quieren hacer el programa al principio y quieren probar algún comando ya saben ya saben que aquí ponen Python 3 y ya tienen la posibilidad de 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 probar algo ¿de acuerdo? esa es la gracia que tienen y eso por eso que Lidle también le mostraba eso ¿ok? sigo bueno ahí está el mismo ejercicio bueno no se lo voy a hacer porque ya no tiene sentido aquí dice hoy comenzaremos con Python 3 Linux Ubuntu 20 04 u otra Distro Distro tiene que ver con las distribuciones ¿de acuerdo? antiguamente yo ponía aquí una figurita en que ponía las distintas como el logo de cada una de las distribuciones se lo saqué ahí está ahí está que no 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 ven este es Linux y estas son las algunas de las distribuciones hay muchas otras por si acaso bien respecto yo no sé si lo vieron los separadores de caracteres ustedes en el en el curso anterior por ejemplo cosas así ¿de acuerdo? lo vamos a hacer para que lo lo vean lo vean en la ventana de comando aquí dice print ya escribo lo que corresponde al interior vamos a tener supónganse no son 13 son 15 o 16 ya ni me acuerdo ya pongámosle 16 ah espérense un poquito le voy a poner un espacio aquí cierro pongo una coma yo puedo usar un operador ok por dos que son este dos son la número 16 son 16 semanas el número dos son dos bloques por semana ¿de acuerdo? pongo una coma y ahora pongo clases virtuales ahora ahora observen a ver voy a cambiar esto voy a poner esto tengo que hacerlo lamentablemente así saqué el espacio ¿se fijan? saqué el espacio saqué el espacio pero yo voy aquí ¿qué pasó? ah se me quedó ahí clases virtuales y ahora pongo una coma y puso un separador igual así ustedes si quieren pueden poner un gato ahí o cualquier así ya y miren cómo sale error ¿qué me faltó? pasó a colocarle una comilla extra exactamente muy bien vamos a escribir entonces esa que está ahí me pasa pero qué bueno que están ahí sí o no parece que sí ahora sí ¿se fijan? ese es el separador no sé si lo usaron lo usaron en el semestre pasado ¿no? ¿sí? no no lo usamos no 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 solamente ponían comitas nomás así sí sí vamos a separar así en parte perfecto ya bueno pero tenemos otras opciones por ejemplo ah bueno ahí está la misma cuestión aquí ya les pasó y este otro fíjense si yo le pongo cremilla cremilla a lo mismo que estaba aquí vamos a hacer esta este codito acá voy a apretar nuevamente el botón para no estar escribiendo de nuevo y ahora el CEP esto que está aquí les borro eso nada ese es un vacío digamos así fíjense en lo que pasa ¿ven? no le agrego un espacio por eso que es un separador nulo o vacío nada este ustedes dirán oiga profe pero se apareció este que está aquí sí pero aquí es parte de un stream yo lo escribí aquí con un espacio y este es un este es un carácter cualquiera así como como la O como la S la que sea lo que está refiriéndose aquí no es que yo vaya a borrar todos los espacios que hay en estos textos sino que voy a poner le voy a borrar todos los espacios que hay entre eso eso aquí también ahí y ahí pero lo que está entre medio de eso lo que está puesto con las comas ¿de acuerdo? bien sigo bueno ustedes pueden intentar otros separadores ustedes se fijaron que yo puse ahí el gato la división de enteros supongo que se acuerdarán de eso ¿saben ustedes que por qué le pongo esto? porque sucede que antiguamente en tiempos pretéritos cuando apareció el Python la 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 versión 2.x ¿ya? la versión 2.7 todavía existe en ese caso el esa versión 2.x tenía una un divisor de enteros donde yo si yo ponía por ejemplo 5 slash 3 me salía no me salía 1.6666666 me salía me salía 1 o sea lo cortaba pero la versión ya que viene esta trabaja de esa manera es decir pone todos los los decimales que corresponden ¿bien? por lo tanto si yo quiero tener división de enteros pongo el doble slash ¿eso lo sabían? ¿sí? sí perfecto avanza ¿qué pasa si usted divide por cero? ajá por ejemplo 5 partido por cero les va a aparecer toda esa y creo que a usted en alguna parte de repente le aparecían errores como eso ¿no es cierto? y fíjense lo que dice cero division error división división by cero división por cero detecta el error cuando ustedes están escribiendo y les aparecen esas cuestiones ¿qué les pasa? se asustan está todo malo bueno esto es una excepción esto es una excepción que lo vamos a ver en la segunda en la segunda unidad el manejo a las excepciones ¿de acuerdo? para evitar eso bueno por lo tanto lo veremos posteriormente ¿bien? ahora les quiero presentar algo bien interesante lo que se conoce como unicode o unicode bueno ustedes conocen la tabla ASCII ¿cierto? no puede haber un informático que no conozca la tabla ASCII ¿no? no no la conozco oh no son electrónicos ya bueno a ver vamos a poner aquí en Zangún ahí está estos quiero que es una tabla ASCII es un conversor es un conversor del lenguaje que ustedes escriben cuando están presionando las teclitas a lo que entiende el computador porque el computador no entiende el hecho no entiende nada todo lo que le diga son símbolos que nosotros le escribimos y tiene que haber una un espacio de tiene que haber una una forma de interfaz para que la máquina tome ese código por ejemplo yo le pongo la A la A tiene ustedes ven acá a ver ahí está si ustedes se fijan la letra A tiene un código 65 el código decimal y 65 tiene un código binario entonces cada vez que yo presiono una A estoy enviándole un binario equivalente al 65 que sería 1 y como 6 0 ¿cierto? eso es 65 ¿de acuerdo? 1, 2, 4, 8, 6, 32, 64 ya tenemos 7 ¿cierto? por lo tanto el 1 ya le está dando la opción para que puedan trabajar con los 128 caracteres que existen aquí se fijan entre 0 y 127 hay caracteres que son que son ¿cómo se dice? que se imprimen pero hay otros caracteres que no son imprimibles que son para cosas especiales ¿ya? por ejemplo escape etcétera un sonido el espacio bueno el punto es que esa tabla esa tabla que está aquí que se la voy a volver a mostrar acá ¿ya? está indicando que yo tengo todos los caracteres codificados que para que nosotros podamos comprender lo que el computador quiere o quiere mostrar o al revés nosotros le queremos enviar información al computador el computador no habla del mismo idioma que nosotros ustedes ya lo saben ¿de acuerdo? el ASCII significa código estándar americano para el intercambio de información ¿por qué? porque fue hecho con los gringos que bien invento fue hecho por los gringos y eso lo crearon cuando empezaron a aparecer los computadores especialmente los micros dijeron vamos a hacer vamos a hacer un negocio aquí le vamos a vender un computador un micro un PC a un árabe o a un chino a un japonés chuta pero es que resulta que ellos no hablan el mismo idioma ¿qué hacemos? ahí está la gracia este es el ASCII el típico entonces ¿qué lo que hicieron? ordenaron y codificaron los caracteres para que el computador comprenda nuestro lenguaje eso ya se los explico todos los números las letras los caracteres todos tienen un código equivalente esto es lo que yo entiendo esto es lo que entiende el computador lo puse aquí en decimal pero el computador lo recibe como binario bien ahí está ¿se fijan? uno cero 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 uno me faltó el uno al final le puse cero 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 ya la minúscula fíjense es el noventa y siete aquí está la A mayúscula la B mayúscula sesenta y seis y el noventa y ocho ¿cuánto es la diferencia? treinta y dos eso ayuda mucho cuando uno quiere hacer conversiones por supuesto el 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 Python tiene unos sistemas para convertir de mayúscula a minúscula pero si de repente hay que hacer algún algoritmo extraño es bueno saber eso bueno entonces ahora vamos a Unicode ¿se acuerdan lo que les conté? que los gringos querían hacer un negocio venderle las mismas máquinas a los árabes a los chinos a los japoneses y a todos los idiomas medio extraños se les ocurrió hacer esto es un estándar de codificación de caracteres universal que es para soportar todos los caracteres posibles más de un millón de caracteres ustedes dirán ¿y cómo se va a poder hacer eso? si no yo no tengo la posibilidad de tener aquí un teclado con caracteres digamos los típicos estándar ya y meter entre medio símbolos de de los árabes o de los chinos o de los japoneses el teclado sigue siendo el mismo ustedes ven cosas que busquen ahí una foto de un teclado chino o un teclado japonés y tiene las mismas teclas puede que a lo mejor le pongan alguna una adicional a ver veamos ya no me acuerdo ya pongamos aquí teclado chino miren ahí está se fijan y los gringos más encima le ponen las caracteres ¿por qué? porque dicen si estos si estos chinos quieren quieren digamos escribir algo que nosotros podamos entender le vamos a dejar también la posibilidad de que sepan qué carácter están entendiendo nosotros entendemos la A pero no tenemos idea respecto a esos códigos por ejemplo ya sigo pero todavía no les muestro cuál fue la gracia bueno los ASCII solo requieren 7 bits el único en cambio que el sistema nuevo que le estoy contando usa 16 bits ¿y qué hacemos con eso? con eso ¿por qué 16? bueno porque sucede que como les contaba para poder hacer el negocio y venderse a los chinos los árabes los rusos o unos lenguajes que se llaman muertos como por ejemplo los jerolifos el egipcio ¿ya? hicieron lo siguiente aquí este es el único sucede que es como de ponerles a ver yo les voy a poner aquí una cosa así supónganse que yo acá tengo voy a dividir esto esto para no hacerlo no está igual pero más o menos supónganse que lo que están viendo ahí es una distribución de una palabra aquí hay ocho ¿ok? bueno esto es porque hay un ASCII extendido que permite que yo pueda poner acento y cosas así pero lo original eran siete sucede que hay todo una dice que el el famoso unicorn usa 16 bits es como duplicar esto voy a subir mejor a ver selecciono aquí hay ocho este dijo voy a ponerlo al red acá están los los siete bits uno dos tres cuatro cinco seis siete ya de aquí en adelante estos que están aquí estos no se mueven estos van a ser siempre ciento veintiocho ¿de acuerdo? y la diferencia los que aparecen estos bits que aparecen acá me va a decir qué lenguaje es el que voy a usar por ejemplo si yo pongo aquí un uno por dar un ejemplo y todos estos son ceros es de las que los españoles de los chilenos que si yo que tienen la ñ los acentos esas cosas ¿de acuerdo? pero si empiezo a poner diferentes secuencias de código manteniendo esto fijo estoy diciendo oiga ¿sabes qué? si yo pongo por ejemplo si yo pongo por ejemplo voy a ponerlo afuera así para ya suponga así que pongo uno cero cero uno cero cero uno ah bueno ahí se me corrió un poco pero cero y un uno por dar un ejemplo lo que le estoy diciendo con este prefijo yo le estoy diciendo al al decodificador a ese conversor ¿ya? que voy a usar que estos caracteres que están aquí cuando yo presiono las teclitas es un código chino por ejemplo ¿se fijan? y con ese esto va a ser fijo para todos el grupo de caracteres que voy a tener acá a los 128 toda esta tabla que está aquí que son o sea de acá mejor me hayan dicho porque aquí estoy usando el octavo bit ya a ver desde aquí suponga que esto vale cero voy a dar un ejemplo voy a ponerlo aquí ya con un cero ahí ya eso esto me está diciendo esto es chino si yo le cambio aquí cero uno uno cero no sé cuantito esto es árabe le pongo otro uno cero 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 no sé cuantito esto es tanto pero esto no cambia quiero que entonces quiero que hacía quiero que hiciera entonces cuando vendía en el computador le ponían un chip ya en que le ponían este código para que para que se cambiara para que se cambiara este este teclado para que pudiese entender igual se fijan la A la S la D tienen los mismos valores los mismos 128 códigos los entre cero 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 a uno 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 de acuerdo pero con esto yo le estoy dando aquí le estoy diciendo oiga de acuerdo eso está bien pero este código que le estoy dando aquí equivale en su caso a ese símbolo medio extraño ¿se entiende la idea o no? es como un prefijo que yo le pongo para que todos puedan usar el mismo teclado lo hicieron en la América ¿ven? con eso lo hicieron vamos a vender entonces cosa que le cambiamos el chip conversor y estamos listos ¿ven? ¿se entendió la idea? esa es la gracia del unicode ¿ok? ahora existen dos tipos de unicode UTF-8 y UTF-16 ¿ya? ¿qué significa UTF? significa formato de transformación del 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 unicode y normalmente nosotros usamos UTF-16 porque con eso permite que se puedan extender a más lenguaje observan miren todos los que hay acá tibetano lepcha no tengo idea ¿qué será eso? ahí está el japonés katakana que es una un equivalente al japonés etcétera ¿se fijan? bueno UTF-8 yo le dije 16 es 8 el estándar perdón no era 16 es el estándar porque ajusta el número de bit usado dependiendo de los caracteres por ejemplo dice ahí en los ASCII en UTF-8 sólo ocupa los bits que necesitan para procesar por eso es que cuando yo estoy acá aquí no sé si se alcanza se alcanza a ver ahí pero aquí no se ve ya pero sí cuando yo le digo guardar como aparece eso es para que este código ustedes se lo llevan a Japón y le encuentran un teclado japonés le funciona igual le funciona bien ¿por qué? porque hay otros estos son los que se usaban antiguamente esta es la configuración regional que tiene que ver por ejemplo español latinoamericano a tengo y ya y esta occidental pero estos no son estas no son estándar puede que sea sí podría ser ahí por eso que se habla de los caracteres que yo puedo usar combinaciones de algo y funcionan en todos lados igual pero la gracia o la desgracia que al principio digamos originalmente cuando se tenía ese teclado el chino no podía no tenía idea porque él no podía imprimir algo porque decía ¿qué es eso? ponía una A y creo que la A ni idea que ellos entienden ese símbolo medio raro bien ahora algunos otros detallitos comandos útiles supóngase que la ventana de de Python se llenó aquí voy a tengo treinta ¿está bien? una buena ya supóngase que aquí yo tengo un montón de cuestiones ¿ok? y yo quiero borrar eso se refiere a eso ¿qué uso? import OS y pongo OS punto system clear ¿cuál es la diferencia con Windows? el clear no funciona ahí se tiene que poner CLS por si acaso los que tienen Windows tienen que poner CLS los que tienen Linux el subsistema ya ponen clear o sea yo pongo acá import OS operating system ya OS punto system entonces yo pongo aquí clear me va a aparecer un numerito arriba pero no importa ahí está ¿ven? eso es para borrar en caso que no tengan pero si ustedes tienen Windows tienen que ponerle CLS ¿de acuerdo? el clear screen ¿ok? sigo la versión de Python bueno aquí está import platform veamos yo no uso nunca estas cuestiones pero ¿por qué no me interesa la versión de Python? pero igual para vos mostrarlo platform ya y pongo print ¿ya? esto es para que se vea así más un poquito más elegante ¿no? no no versión dos puntos le pongo el espacio porque no estoy usando el separador por si acaso y aquí escribo la palabra mágica platform punto Python guión bajo precio paréntesis paréntesis y cierro espero no me he equivocado creo que no ahí me está diciendo que es la versión mire esa tres ocho dos cuando lo hice cuando hice alguna de las puntas ahora ya está en la tres ocho diez ¿bien? bueno y esto que viene a continuación vamos a hacer solamente una introducción es porque el ejercicio lo vamos a tener que hacer en la próxima clase ustedes conocen los operadores pero probablemente no conozcan a ver de todo eso que están ahí sin mirar la parte de adelante ¿qué operadores ¿qué operadores conocen? díganlo o escríbanlo aritméticos ¿los conocen? obvio ¿no es cierto? sí los relacionales obvio ¿operadores de asignación? sí ¿no es cierto? ¿conocen el más igual el menos igual el por igual el que sí no estoy hablando de operadores no estoy hablando de 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 sentencias de control operadores a ver veámoslo mejor aquí están los operadores aritméticos la suma la recta la multiplicación la división esta es la división de 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 reales existe la división entera flúor ¿ya? existe la exponenciación y el módulo todos los todos esos los conocen ¿cierto? ahí está la el ejemplo bien los relacionales son estos menor mayor menor igual igual acuérdense que el igual que se pone igual igual mayor igual y distinto ¿ok? esos son los típicos los operadores que se usan ¿no es cierto? este es el símbolo matemático si ustedes se fijan que aquí no se puede escribir ¿ya? de hecho deben estar por ahí en alguna parte los símbolos pero hay que cambiar el el mapa de caracteres bien operadores de asignación esto esta es la asignación el igual que no lo mismo que el igual igual el igual igual es un operador de comparación de igualdad el más igual eso los conocen todo esto los conocen ¿cierto? por último los deducen ¿o no? sí ¿no es cierto? sí ahí están ejemplos los operadores lógicos que trabajan en formato trabajan con con operandos binarios el an el or y el not cuando ustedes por ejemplo ponían en la condición if sí algo es igual algo por ejemplo a igual igual a b x es igual igual a y entonces haga esto es el an pero aquí se trabaja con con conceptos más más binarios x or x an y el not que es el negador también los conocen ¿no es cierto? supongo porque ustedes hicieron hasta una tarea y estos operadores de membresía a ver el IND tienen que haberlo usado y el NOT IND en las listas o no sí absolutamente conocidos y tremendamente útiles sigo y estos operadores de identidad IS IS ¿se acuerdan? ¿los conocen eso? o IS NOT el VALUA el VALUA usaron eso ¿no es cierto? EVALUA por ejemplo si le ponen IS si las variables sobre cualquier lado del operador apuntan al mismo objeto esa no la usamos creo ya ahí vamos a hacer algún ejemplo y para terminar estos operadores probablemente no lo hayan usado nunca ah no si esto también pero es fíjense es un binario AND OR estos son realmente binarios XOR el complemento 1 desplazamiento hacia la izquierda desplazamiento a la derecha ¿lo usaron? no creo es como tomar un bit o sea una palabra binaria y lo quiero correr dos veces a la izquierda entonces se corre todo y los espacios que quedaron siguieron con cero bueno ahí está los ejemplos básicos los vamos a ver lamentablemente a la próxima clase porque ya se nos está terminando a la hora igual ustedes aquí tienen una lo pueden mirar si quieren pueden tratar de hacerlo y ahí justamente comienza con los operadores bitwise ¿ya? estos son ejemplos típicos ¿ya? supóngase que tienen algo así ya esto para para cerrar el la la clase ustedes tienen a igual sesenta b igual trece ¿ya? ¿y qué quieren hacer? quieren hacer c igual a ampersand b donde ampersand es un operador binario an ¿cuál será el resultado? hagámoslo aquí a igual igual sesenta b c igual trece yo creo después c igual a el ampersand se puede poner así o junto como ustedes quieran lo ponen claramente separado ampersand p ¿cuál es el valor de c? tan 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 me sale doce me sale doce ¿por qué? bueno primero vamos a usar un método de python que se llama bin para comprender ¿qué vamos a hacer? vamos a calcular el binario de a ¿qué va a salir eso? a ver aquí como bin de a fíjense esto que aparece al principio cero b me está indicando que lo que vi a continuación son números binarios aparece como un texto pero en realidad es para mostrarlo en una pantalla ¿de acuerdo? y si ustedes se fijan el sesenta está bien porque uno dos cuatro ocho dieciséis treinta y dos treinta y dos más dieciséis son cuarenta y ocho más ocho son cincuenta y seis más cuatro me da sesenta ¿está correcto? ¿estamos de acuerdo? paso sí ya veamos el binario B ahí está y ocupa fíjense la cantidad de bits necesaria ¿no? es dos ¿cuántos dijimos que era trece? ocho más cuatro doce más una son tres ya ¿qué pasa? ahí está lo que le dije si yo hago la operación A ampersand B empiezo a comparar bit a bit como es un ampersand como es un and cero con cero me da cero me dice que el and es uno solamente cuando ambos son uno por ejemplo aquí todos estos son puros ceros porque hay un aquí aunque este sea uno este es un cero así que pregó acá hay uno uno con uno uno con uno uno estos son cero y eso da uno, dos, cuatro, ocho ocho más cuatro son dos es el resultado ¿se entendió? sí bien bien bueno ahí está aquí hay otros revísenlos por favor ya se terminó la clase ya échale un vistazo a todos estos ejercicios que aparecen aquí revisen 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 aquí estos ejercicios que pueden hacer y después viene ya ejemplo con un operador de asignación escriba un programa aquí dado dos enteros positivos ingresados al teclado ejecuta la suma la multiplicación la división del primero por el segundo y la división entera del primero por el segundo para cada caso usted debe aplicar los operadores de asignación más igual por igual slash igual y doble slash igual respectivamente ejemplo siempre les voy a mostrar un ejemplo por ejemplo aquí aparece ingrese primer entero siete ingrese segundo entero tres la suma tiene que aparecer siete más tres o sea para que aparezca como corresponde tiene que ser así usando el operador más igual me da diez la multiplicación usando el operador tanto la división usando ese slash es eso y la división entera usando eso ese ejercicio para ustedes supongo lo van a poder hacer ¿no es cierto? bien y así traten de hacerlos traten de hacerlo si quieren pueden usar funciones pero no se olviden del mecanismo que estamos usando las funciones en la próxima clase vamos a hacer aquí no sé cuántos ejercicios son a ver déjeme revisar no están resueltos por si acá ocho ocho son tres ok bien def main exactamente es como el problema principal exactamente ya les queda como ejercicio ya en la próxima clase voy a solamente preguntar ¿cómo estuvo la cosa? y yo les voy a traer propuestas de solución que no necesariamente van a ser las mismas que ustedes pueden podrían haber hecho a lo mejor les funciona igual con otras acuérdense que aquí en programación los algoritmos o sea hay muchos caminos que como dice conducen a Roma preguntas yo me tengo que ir porque tengo esta clase allá en el colegio San Marco así que o sea no me voy a ir en el auto sino que desde acá eh tenía una duda sobre la cuando se va a subir la clase más o menos no me voy a ir no me voy a ir no me voy a ir